Con un disparo de arma de fuego hirieron a un hombre que fue víctima de un robo con violencia en la colonia Miravalle en Guadalajara. Los hechos ocurrieron hace unos momentos afuera de un supermercado ubicado sobre Gobernador Curiel y la avenida de la Escultura. En el lugar tras presentar resistencia al robo, la víctima de 28 años recibió un disparo en la espalda y más tarde llegó por sus propios medios a un puesto de socorro para pedir ayuda. En Guardia Nocturna continuaremos indagando en lo ocurrido y te presentaremos la información con lujo de detalle en nuestra red de información. Reportó Alberto Mariscal.